Hace pocos momentos se realizó precisamente un percance vial a la altura del kilómetro 122 de la ruta al Atlántico Jacobo Arbeta. Al lugar se presentaron bomberos voluntarios de la 75 compañía, quienes auxiliaron a los pacientes posteriormente por la gravedad de las heridas. Fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. Estaremos pendientes para que en cualquier momento se pueda ampliar sobre este percance vial a la altura del kilómetro 122, donde resultaron varias personas heridas que se conducían en una motocicleta. Desde Zacapa, Carlos Antonio Godoy, Sonora, la única con cobertura nacional.